bienvenidos a en de noticias en nacionales el poeta nicaragüense ernesto cardenal se encuentra hospitalizado el sacerdote regresó con gripe tras una gira por alemania y se encuentra internado en el hospital metropolitano la agencia internacional de cooperación del japón centrará sus esfuerzos en la salud materno infantil otros dos proyectos se enfocarán en la administración pública y en la prevención y mitigación de desastres en internacionales el senador ted cruz anunció su candidatura a la presidencia de los eeuu el cubano americano del partido republicano es considerado como uno de los principales enemigos de la reforma migratoria en deportes la fiscalía española pidió siete años de cárcel para el expresidente del barcelona además se pidieron dos años en prisión para el actual presidente joseph maría bartomeu por delitos fiscales en el fichaje de neymar y en fama una ex conejita lanzará un libro con los secretos de su relación con hugh hefner holly madison adelantó que contará la manipulación y las reglas estrictas en la mansión playboy para esta y otras informaciones visite nuestra página en novodiario puntocom punto ni y nuestras redes sociales